Yo la primera noche que habilites el PH ese que te compré de 72 metros cuadrados frente al terreno de Muchinga, llevo mi bolsa de dormir y duermo al lado de los dos. O sea, duerme Muchinga en una cama. En el medio, yo en el piso con la bolsa de dormir y en la otra camita, porque a vos te dices construir por el carpintero Pacheco, te dices construir una camita de un metro cincuenta por uno con uno veinte. Son chiquititos. Así que ahí vamos a dormir los tres, tirarnos pedo todo ahí durmiendo. Va a ser una fiesta loca. ¿Está bien o no, Flavio? Flavio, que cuente Duca cómo lleva el PH Toto. Yo le compré Muchinga, vive en una casa con doble casa. Muchinga tiene dos casas, tiene una casa al frente, jardín, ¿la conoces esa casa? Casa al frente, jardín y la casa de atrás, que ahí es donde guardan todas las banderas, todo el quilombo. Al lado, en la pared, en la medianera de al lado, vendían un PH de 70 metros cuadrados. O sea, livincito, entras livincito, dormitorio, baño, dormitorio, cocinita al fondo. La mediadera estaba hecha mierda, fue Pacheco, que es el pintor, y la está arreglando todo. Pero le dije que en la mediadera haga una puerta que comunique el PH de Toto con la casa de Muchinga. Así que van a estar ahí, perfecto. Es como Elegante y el padre, ¿viste que ahora apareció el padre biológico de Elegante? No, no la vi. Bueno, ahora apareció el padre biológico de Elegante, ¿vieron? Está hablando en todos los canales. Mirá, no lo vi, no tuve la suerte. Elegante quiere hacer una reunión para reconciliarse o hablar, aunque no lo quiere porque no lo considera el padre. Bueno, yo quiero hacer eso con Muchinga y con el Toto. Está muy bien. Entonces le compré el PH, medianera de por medio, y que se encuentren después de 40 años, como, ¿viste? Alguien que busca a alguien, ¿cómo se llamaba ese programa? ¿Sabés quién es Muchinga vos, Pedro? ¿Sabés que no? ¿Quién es Muchinga? Era el capo de la hinchada Chacarita. Ajá. ¿Y qué pasó con Muchinga? Imagínatelo visualmente al tipo. O sea, Martín, Chacarita, once de la noche, venta y compra de todas las cosas, sustancias. Pará. El tipo es el hijo no reconocido de este personaje de Muchinga. No, no digas así. Entonces le compré. No quiero que diga Muchinga, no digas las cosas que es mentira. Bueno, entonces le compré un apropiado horizontal, un PH chiquitito de 4 por 5, 66, y ahora enfrente de la casa de Muchinga porque él quiere que Muchinga se le ponga. ¿Quién se está riendo, Toto? No, no, no. Yo te digo que tengo una profesión y vos te cagás de risa, te das sortiva. Novio de Muchinga. Novio de Muchinga. Ahora que tenés el PH al lado de la casa de Muchinga, si vos te sentás en el inodoro a Garcar, en tu PH, y al mismo tiempo en la casa de Muchinga, Muchinga se sienta a Garcar, y se comunican a través de... ¿Qué hacés, Toto? Y vos decís, estoy acá Garcando, y empiezan todo un diálogo así como hablaste recién, yo Garpo para que hagan un gran hermano. Dono como medio pasaje tuyo, le tenés que tirar algo, dale, hacés algo. Pochoclo, Toto, solo como chingas en las cosas vos. Ah, bueno. Agrega el pelotudo de... No, sí, sí, el pelotudo de Toto, que duerme con Muchinga. ¿De qué te reís, Muchinga? No sé, se te cayó una muela, ¿qué te pasó? ¿Cómo se te cayó una muela? Sí, no sé, se está riendo. Es un laburante, boludo, no lo trates. Qué alabuñero. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores. El verídico, único y auténtico, hijo no reconocido de Muchinga. El señor Toto... ¿Qué? Toto Montura. Toto Montura. Tiene apellido de boxeador, ¿o no? Sí, Toto Montura. ¡Eh, viene de México! Como Tito Leture. Sí, viene de México, de Guadalajara, hijo de tu madre, el Toto Montura. Hace dos semanas viene Gastón, preocupado. Montura. Muy preocupado Toto, Gastón. Entro acá. Toto está siempre sentado en el mismo lugar, con los mismos auriculares y haciendo lo mismo. Sí. O sea, caga ahí, tiene una pelela, no sé qué hace. El chocón está todo el día... Duerme, duerme ahí sentado. Aparte, todo acá cerrado, olor a pucho. Sí. Es el bingo de flores en el 93, boludo. Sí, sí, tomando sopa de mondón. Viste, falta una rubia tenida, derbi suave corto y servigo de flores. Sí, 72 grados de calor hace. Entro, Toto, al borde de las lágrimas, me mira y me dice, Flore, tengo que hablar con vos. ¿Yo sabés lo primero que pensé? Plata. No. ¿Qué? No, porque a eso se responde, no hay. Es un atrevido si te piden. No voy a catarme, no sé. Mi novia no me lo permite. No sé, yo ya había agarpado ese día, ¿entendés? No, Arrio, ¿qué pasó, Toto? Totito. Yo dije, que no sea guita, que no sea guita. Me dice, boludo, tenemos que hablar con André. Dije, uuuh, es más grave de todo lo que ves. Para tener que hablar conmigo, llegamos un momento. Porque aparte, pedirle a André que haga... André, no hagas esto. ¿Cuánto va a tardar? Dos minutos en hacerlo. La puta que los parió. Toto llorando, acá un olor a pucho que me mareaba. Toto, ¿qué pasa? Tenemos que hablar con André. Dije, uuuh, cáncer. ¿Yo? No sé, incapaz, amigo de tu carrera o algo, no sé. Sí, sí, mañana tengo que hablar. Me dice, no, porque yo voy al club, ¿viste? Y él me jode con Muchinga. Y yo tengo miedo que un día, ¿viste? Yo sé que él lo hace en chiste. Y sé que también tenemos que ver cómo se lo vamos a contar. Pero Andrés... ¿A quién? Me jode con Muchinga. Sí. Y quería que no lo jodas más con Muchinga. Porque él va a ver a Chacarita. No es como vos que no vas a ver Independiente. ¿Y qué pasó? Y no quiere que lo jodas más con Muchinga. Es muy difícil no hablar de dos amigos. Yo no sabía cómo enfrentarte. Que mediadera de por medio. ¿Media qué? Mediadera de por medio. Medianera. Medianera. ¿Qué dije? Mediadera. Mediadera. Mariadera de por medio. Darles también en la maniadera de por medio. No hables más de él y de Muchinga porque puede tener que ir a la palabra. Palabra de honor, Toto, que doy por terminada tu relación. Sexual con cualquier persona que pertenezca al mundo Chacarita. ¿Está bien? ¿Dónde le vas a comprar un terreno a Toto? Ya le compré. Ya está casi listo, ¿no, Toto?